Soy Enrique España Ramos, profesor del área de conocimiento de didáctica de las ciencias experimentales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y tengo especial dedicación al máster empresorado de educación secundaria participando en su coordinación y dando clases en la especialidad de Biología y Geología. En este vídeo voy a presentar una forma concreta de entender la enseñanza basada en el contexto mediante lo que hemos denominado tratamiento de problemas y o situaciones de la vida diaria. Según Perrenou, el trabajo en el aula debería centrarse en el tratamiento de problemas y situaciones que se consideren importantes para la ciudadanía hoy y para un futuro a corto y medio plazo. Ahora bien, la contextualización del aprendizaje en problemas reales supone un reto para una enseñanza que tradicionalmente se ha mantenido lejos de este tipo de enfoque. En el enfoque que presentamos, como se ha planteado en el vídeo anterior sobre la ciencia en el contexto, se aplica el conocimiento científico a la resolución de problemas de la vida diaria y se contrapone a la mera reproducción de dicho conocimiento. Además, las situaciones y problemas de la vida diaria implican fenómenos complejos que requieren aproximaciones interdisciplinares. Por lo tanto, nos hemos planteado identificar problemas relevantes de contextos de la vida de los ciudadanos en los que tomamos decisiones importantes que nos afectan personal y socialmente y en las que pueden tener un papel importante, además de los conocimientos científicos, las habilidades, actitudes, valores, disposiciones a la acción, etcétera. Para identificar estos problemas importantes o situaciones, pensamos que es necesario salirnos del ámbito escolar para situarnos en la vida de los ciudadanos, para conocer cuál es la situación actual en nuestra sociedad y, a partir de ella, plantear cuáles son las necesidades de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular, qué competencias exigen y los conocimientos, habilidades, actitudes, valores que dichas competencias pueden movilizar. Para seleccionar estos problemas proponemos utilizar una serie de criterios, como que sean relevantes en la vida diaria, que formen parte del entorno cultural de los alumnos, que permitan captar su interés y que permitan su tratamiento didáctico en el aula. Otras características, además de estos criterios que ayudan a identificar los problemas, se refieren a que sean controvertidos, como es el caso de los problemas socioscientíficos, muy adecuados para estos problemas, que se asocien con ideas o creencias arraigadas en la sociedad y que se hayan identificado sobre ellos carencias o ideas erróneas en el alumnado. Después de esto, el siguiente paso es volver al aula y para ello necesitamos organizar la enseñanza a partir de los problemas identificados en los contextos de la vida diaria. El enfoque que presentamos se basa en que un problema de la vida diaria constituya el eje central que guía y estructura la enseñanza. Para ello, la secuencia de actividades debe relacionar los interrogantes definidos para el tratamiento didáctico del problema con los conocimientos, las actitudes y los valores asociados al mismo. Y, a su vez, ofrecer oportunidades al alumnado para desarrollar las distintas competencias científicas, además de contribuir al desarrollo de las demás competencias claves del currículum. Para desarrollar estas unidades didácticas hemos seguido las siguientes etapas. En primer lugar, la elección del contexto de enseñanza y la definición del problema principal. En segundo lugar, el planteamiento de interrogantes en torno a los que girará la unidad didáctica. En tercer lugar, la elaboración de los objetivos de aprendizaje. En cuarto lugar, la selección de los conocimientos, actitudes y valores. En quinto lugar, la elaboración de la secuencia de actividades de enseñanza. En sexto lugar, el diseño de la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Con todas estas etapas, los problemas se presentan en forma de pregunta que deben ser lo más concretas y cercanas al alumnado y planteadas en un lenguaje cotidiano para que puedan entenderlas claramente y captar fácilmente su atención. Estas preguntas deben quedar abiertas en su planteamiento a la búsqueda de respuestas y soluciones. A partir de una pregunta inicial, las unidades se articulan en torno a la búsqueda de respuesta a otras cuestiones secundarias que se consideran básicas en la resolución del problema que se propone en cada caso. Una vez establecidos los interrogantes del problema, será necesario también establecer los objetivos, los conocimientos, las actitudes y valores que se vayan a incluir y en la siguiente etapa, que sería la cuarta, habría que organizar y relacionar todos estos factores entre sí a través de una secuencia de actividades que dé sentido al tratamiento didáctico del problema planteado. Los ejemplos de unidades didácticas diseñadas de acuerdo con este enfoque que se presentan en los vídeos siguientes, se plantean sobre situaciones cotidianas en las que de una u otra forma tomamos decisiones de ámbito personal relacionadas principalmente, en nuestro caso, con la salud, el consumo o el medio ambiente. Por ejemplo, sobre qué dieta seguir, qué hacer para prevenir la caries dental, qué agua consumir, si embotellada o de grifo, o qué coche comprar. En el vídeo siguiente, inmediatamente a este, planteamos el caso de la alimentación como un ejemplo de contexto para explicar cómo se ha hecho su definición y delimitación a partir de los estudios que han realizado los expertos para identificar los aspectos en los que habría que hacer un especial hincapié teniendo en cuenta su relevancia para la formación de los estudiantes y las carencias diagnosticadas en estas edades. Gracias por ver el video.